Vamos, seguimos bailando y esto dice así, al ritmo de la bachata Eso es Eso, mover la cintura Otra vez Si se la sabe, cántela Yo sé que esa mujer a quien me das lo que jamás quisiste darme a mí Muy bien, respire, respire Se te va a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene piedad Y vamos a bajar, prepárate Cámbialo Y sube Respira Bachata Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue No, 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 no Muy abajito Y dice Y ahora con sentimiento, chicas Miramos Está bien Buscaste otro Como quieras sigo siendo La gringa de la bachata Vamos Ay sí Ay sí Perfecto Perfecto Eso es Muy bien Y ya se lo sabe Mueve la cintura Tal vez Tal vez Si te voy a escutarme en el hogar De más Tal vez Te va a dejar Con toda dignidad Viva en su romance En paz Venga No sé que entre las dos Sé que estoy perdiendo más No sé si te has vuelto Arriba Ya No sé que no podrás Verte como yo Everybody Me da Cintura Muy bien Una más Dale, dale Eso Ponga la intensidad Y sube los bracitos Excelente Ya se lo sabe Cambia Y las dos Muy bien Te amamos Esta es Cógelo ahí Sigue Vea Y este te gusta Avántelo Muy bien Muy bien Se vea Tal vez Tal vez Yo te voy a escutarme en el hogar Tal vez Tal vez Te va a dejar Con toda dignidad Viva en su romance En paz Sigue 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 Mezclamos Mira Venga Eso es Y me quedó Muy bien Excelente trabajo Seguimos al ritmo de la Zumba Fitness Tome aire, hidrate, se tome agüita Y esta dice así Ritmo de soca Mira Trasito arriba Sube Y ahora son dos Me desplazo Quédate Perfecto, va Mira Arriba los bracitos Me quedo Sube Arriba, arriba, arriba Vamos que se puede Quédate Sube Arriba Muy bien Dos Vamos, ya lo tienes Muy bien Muy bien Un ratito Una más Un ratito Sube Tres Dos Uno Eso es Una más Sube Suelo Vamos que se puede Respira 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 Doble Se acaba Oye Oye, súper bien Seguimos trabajando en la casita Vamos que se puede Tres Cintura Último esfuerzo Un ratito Sube, sube, sube Tijeras 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 Ups Ups Muy bien Vamos 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 ¡Va! ¡Sí! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Pasito en B! ¡Una más! ¡Y sube! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ey! 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 ¡Vamos! ¡Que se puede! ¡Sacude! ¡Sacude! ¡Mueve esa cintura! ¡Uh! ¡Lasito arriba! ¡Vamos! ¡Resístelo! ¡Ya se acaba! ¡Y! ¡Uh! 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 ¡Me quedo! ¡Ok! ¡Ey! ¡Levanten los bracitos! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Desafiado, Torita! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Es el nombre del profeta! ¡Sí, Torita! ¡Ah! ¡Respira, respira! ¡Ah! ¡Y todo el mundo bailando! ¡Vamos! ¡Espera ahora! ¡Como un pajarito! ¡Vuele! ¡Sube, sube! ¡Sí! ¡Sí! ¡Uh! ¡Eso es! ¡Va, ta, ta! ¡Va, ta, ta! ¡Va, ta, ta! ¡Una más! ¡Se acaba! ¡Va, ta, ta! ¡Eso! ¡Relaje, relaje! ¡Va, ta, ta! ¡Va, ta, ta! ¡Va, ta, ta, ta! ¡Va, ta, ta, ta! ¡Va, ta, 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 ta! Gracias.